No me vaciles, te quedas fatal ¿Por qué no hablarte de igual, igual? Si soy tu amante, ¿por qué detener? Si no hay respeto, no habrá plaza Porque tú, entiendes que es mi motor Solo tú, entiendes que es mi motor No pido mucho, tan solo verdad No quiero un viaje a la frivolidad Palabras necias, no quiero ir Solo tu acción me puede persuadir Porque tú, entiendes que es mi motor Solo tú, entiendes que es mi motor Solo tú, entiendes que es mi motor Porque tú, entiendes que es mi motor Oye, nena, tú sí que sabes Enocente a ti en mi motor No habrá nadie como tú Oh, 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 oh Gracias.